Para evitar un desastre natural y ecológico, una corte chilena hizo valer su voz y su poder. En una decisión histórica, un tribunal chileno suspendió temporalmente la construcción de una mina de oro y plata cerca de la frontera con Argentina debido al peligro que representa para los glaciares. Gracias a la labor incansable de las comunidades indígenas de la región, la corte ordenó una investigación para determinar si esta obra afecta o no al ecosistema de la zona. Por su parte, la empresa dueña de los derechos para la explotación de estos minerales anunció que apelará al caso, pues afirma que no es una justa decisión.